Uy, la leche de la copa y no hay nada. Ah, vale. Total, que eso va casi. Lo que me han dicho en diciembre, pues solo tenemos una caja, podríamos bajar a comprar. Bajé y el al campo, todo el mundo llevaba los carros llenos de leche y agua. ¿Y el problema es que? Y agua. Todos los carros llenos de leche y agua. Ese no lo cortan. Sí, ese no lo cortan. Escuchad, yo encargo una vaca ya, pero creo que estoy muy bien. Cuéntame a favor, son muy pequeños, ¿eh? Una vaca ya, un cargado ya. Sí, claro, al final con grío, pero que ya tienes aceite de tirasol. Claro, claro. A 380 litros, pero tienes aceite de tirasol. ¿Y el recinto? No, no, no entiendan por si te dijeron. Yo he ido a comprar. Sí, porque tiene como faltaba el otro, que se viene en los 40, ¿no? Oye, no puede decir, hostia, sí que es verdad. Vale, vale, pues. Ah, luego hablamos. Que apreciada. Que apreciada. Que apreciada. Que apreciada. Que apreciada. Que apreciada. Vale, vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos sin miedo! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Ven a mí! 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 ¡Somos tuyos, Jorge! ¡Bien! ¡Ven a tú! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nom노! ¡No! ¡Ven! ¡Otra! ¡No! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Voy! ¡Voy a esto! ¡Venga, Ale! ¡Venga, que hacemos ahí abajo! ¡Sube, ir! ¿Habrá que buscar el rechace o qué, chicos? ¡Venga, rechace! ¡Venga, rechace! ¡Ya venga, Jorge! ¡Vaya, Daniel! ¡Vaya, Daniel! ¡Venga, chicos! ¡Está bien, Jorge! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Eso fuera, eso fuera, eso fuera! ¡Bien, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Rexo de él! ¡Se queda como Dios de él! ¡De tu prima la coja! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, chicos, vamos a poder! ¡Tuya, Jorge, tuya! ¡Amiguita, Sonia! ¡Muy bien, muy bien, José! ¡Amiguita, no te quedes atrás, que están muchos atrás! ¡Desmarcate! ¡Luca! ¡Atentos, atentos! ¡Falta, Jorge, salga tú! ¡Va! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, arriba! ¡Falta, arriba! ¡No, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Falta, arriba! ¡Aquí va, a mí, me quedaste! ¡Falta, arriba! ¡Qué tal Beritaos? ¡Me encanta tu estrecha! ¡Tú no te amas! ¡Falta, arriba! ¡Pues sí, porque yo, personalmente, no sabroso la idea que no se ha. ¡Vamos Yanis! ¡Hostia! Voy a ver. Eso no ha sido, correr. ¡Mira el balón! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Jorge ofrece! ¡Jorge ofrece! ¿Por qué ofrece? 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 ¡Vamos! ¡A la costada! ¡A la costada! ¡7! ¡No! ¡No! ¡A la costada! ¡Vas a aportar esta vez! ¡Vamos! 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 ¡A mí para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Efren! ¡Vamos! ¡Vamos, Efren! ¡Vamos, Efren! ¡Vamos! ¡Álvaro! ¡La chaqueta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, coge! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Inca! ¡Vamos, Inca! ¡Vamos, Inca! ¡Vamos, Inca, campeón! ¡Ven! 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 ¿¡Ven! Estaba de cu pouvait estar con el moscos y todo a mi hij minion. Sobre todo cuando pongas en el baño, la chaqueta. ¡Vamos, Inca! ¡Uy va! ¡Qué caño te han hecho, Jorge! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuerte, coño! ¡Vamos, Alan! ¡Yanis, la sudadera! ¡Yanis, la sudadera! ¡Bien, bien, Alan! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, Alan! ¡A tope! ¡Jongelar! ¡Bien! ¡Bien, Ida! ¡Sí, no! ¡Hola! ¡Date, mi braga! ¡Date, mi braga! ¡Esta, mi braga! ¿Has salido yo creo uncito? ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Jorge! ¡Atrás, atrás! ¡De cara! ¡Bien! 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 ¡Que daros solo uno atrás, Alan! ¿Podéis daros solo uno? El tinto juega mejor que lo que el hilo de la real, ¿no? Sí, claro. Se superará, ¿eh, tío? ¡Venga, o seca! ¡Gano el bote! ¡Saca de Alan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Arlan! ¡Venga, bien! ¡Vamos a mil! ¡Vamos a mil! ¡Venga, arremate! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Otra más! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven para arriba! ¡Venga, a tope! ¡A tope! ¡Pero si estás solo, que apuntes! ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Venga a seguir! ¡Cuidado! ¡Bien por quedado! ¡Sube un poco más! ¡Los ojos aquí nomás... ¡Vamos, vamos, chicos! Vamos! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. otra vez y en la cabecita la cabeza Daniel ¡Daniel! 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 ¡Ben, qué bien! ¡Arriba! Estás casi a right! ¡Bien, que bicycles! ¡Vamos a recordar! ¡Suscríbete! ¡Venga, Dani, campeón! ¡Venga, corazón! ¡Venga! ¡Mimipú, aquí a la banda! ¿Ves que está solo? ¡Perdad,facto! ¿Se ha pitado? ¿Perdad, Woolwater y Barrera? ¡Muy bien, Poseidón! ¡Estamos muy bien! Oye, pues estaba bien puesto el chico. Dani, Angela, ¿cómo va esta otra? Venga, Zora, o sea, vamos a ir. Dani, buenas. ¿Pero cuántos estáis ahí? Ignacio. Adiós. Adiós. ¡Papá, la roba! La ropa, la ropa. 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 La ropa, la ropa.